Doña Vicenta, mire, ya se limpió No quiero decir algo, doña Vicenta, a usted ¿De qué? Lo que anda haciendo el elme Uy, ahora que pucha Chídeme, ahora que pucha hizo el elme Ya me imagino de qué le va a decirle Que él anda recibiendo flores de otra mujer El elme la envidia a veces ¿De qué? De vos, hombre No te metas Que la envidia te da ¿Cuándo fue Patete? Que tiene de malo, si me trae las flores ¿Cuándo fue? Una enamorada, le salió de por ahí ¿Y por qué le vienes a decirle a mi mamá? Porque yo miro que este es un burro que va a molestar a doña Vicenta Ah, porque No quiero conquistar otra mujer ¿Y recibiendo flores? Así como dice que están en el carro las flores No quiero desperdiciar Lo que me mandaron Yo solo vi que le dijo a la María alzar las flores Porque esa la tengo que tener bien cuidada Dijo el elmer a la María Llévatelo adentro Porque yo no quiero que me arruinen Ahí afuera los pateamos Eso si es cierto, pero... Sí, porque él me dijo alzar la mejor porque si no me la van a golpear los patos Yo no sé, ábreme Y como él... Vos mandaste ahí Nadie dice que abre Pues sí, yo se la acerqué Todo un rango de flores no tiene nada malo Hoy el día se envaló Para que mire la chenta Yo abrí porque... Sí, viste que estaba a dejarla Allá la traen Dejala ahí hombre Y yo las tenía bien alzar Ya viste mejor Pero yo pensé que no lo ibas a sacar Pero yo pensé que no lo ibas a sacar Viene solo porque mire como le mandaron así de allá Lo que pasa a Chenta que usted no se puede enojar porque... Especialmente el elmer Usted también tenía un amigo que le ayudó Entonces tal vez... Pues sí Pero bien, cuando yo tenía el de allá Él llegaba a decirme mis cosas en la cara Decía que era mi casero Y que no sé qué Y que no sé cuándo De él... Una suscriptora se la mandó Que color Y mire Chenta No, 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 cuidado No hombre Son compradas Chenta mire pues Son bonitas Va que son bien bonitas Pues espérate Mira pues Es que la suscriptora de él Se lo mandó Pero no lo vaya a romper Porque pobre es la suscriptora Ella lo mandó con mucho cariño Porque ella lo mandó para el día Yo también Yo se lo mandó con mucho cariño Yo solo le iba a decirle a la Chenta Pero para que los hice a tres Entonces porque cuando llegabas a la casa Y te llegabas a burlar de mí entonces Ah pero ese Ahí dice acá que amor Dice ahí pues En cambio de otro Ah sí Él dice solo San Valentín No hombre Ay no No hombre No hubieras hecho Entonces porque cuando llegabas a burlarte Allá en la casa Que decías que mi casero Que no sé qué fue Ah pero porque te estaba haciendo las cosas Pero porque me llegas a decir otra vez Que querés andar conmigo Ah porque sí Ah decime Yo tengo los hombres de San Valentín Yo soy de San Valentín Decime Decime por qué me llegas a buscar Dejaste mi puentilla hoy Sí No digas San Valentín pues Oye el mero digas Quítate la licha Yo no tengo la culpa Bien ¿Para qué venís a decir? Pero porque llegabas a decir en la casa Que me querés otra vez de nuevo Ah Decime Como que hubo un rango de flores Es algo malo Eso no es algo malo Decime pues Entonces por qué me llegas a hueler Es cuando yo me muera también me dan flores Y no sabe lo que dijo la suscriptora en el mensaje Que dijo Que dice que usted es una vieja gorda Una vieja gorda Ese por qué Él se rebaja El Hermes por qué se rebaja con ustedes Eso sí lo dijo Entonces por qué me andas buscando Eso sí lo dijo Eso sí me cayó mal también De que le ande diciendo así la suscriptora Porque me gusta Ah pero mira Acabo que yo me metí Cuando vos te... Sí pero eso sí hacía O sea que la licha Usted ya sabía entonces Pues sí me cayó mal De que la suscriptora ande diciendo así Ahí está tu flores mira Pero acabo que yo Cuando te mandaron el tic Yo te dije algo pues Por eso pero A mí me cae mal De que ande insultando a mi mamá también Y no viste como le... Bueno porque lo mira como actúan los dineros Pero el Hermes tiene la puta Porque todavía después de que La suscriptora dijo Que usted era una gorda Él todavía se lo recibió Y así dice que Lo hubieras dejado ahí Lo hubieras dejado ahí Que no te lo de El Hermes allá donde le llega A la chentona Pues sí cuando llega a decir Mi amor y que no sé qué Usted Tal vez la suscriptora Está con risa Por eso Pues sí No llega todavía pues Y no ha venido aquí a la casa A decir pues si quiere ser nuera pues No Él todavía llega allá a la casa Don Lino Porque él me llega a molestar todavía Que quiere andar conmigo Pero el títico ya tuvo la culpa Le digo antes del títico De la lucha Ay chávez Pues sí Ayer también Hombre ¿Por qué me tocaste la marga ayer? Ah que que se me la togaste Va a quebrar la escova ¿Por qué me tocaste la marga ayer? ¿Por qué me tocaste la marga ayer? ¿Por qué me tocaste la marga ayer? ¿Por qué me tocaste la marga? La burra hombre ¿Nos te te fue? Ya Dios Puta que ¿Por qué me llevaste con la mano? ¿No se me acuerda? ¿De qué nombre? Cuidado con el palo ¿No miras que es para levantar el cable ahí? Cuidado con el palo No, cada vez ahora es que la tengo para levantar el cable Yo no sé si jodieron a mi escuela Quiero mis 20 que sale No, no la jodieron Pero mire el Titi tuvo la culpa Pero el Titi se lo tiene que pagar también ¿Tienes por que me metas basura también? ¿Tito? ¿No te voy a decir? Ya ves por chismosos Yo no soy criada de ningún pisada para que estas recogiendo basura ¡Mierda! Aquí deja el tiempo para levantar el cable Sí, pero mi mamá no le llamo Cuando todos tuviste la culpa también Yo le iba a ir a decir a mi mamá, pero el Titi se adelantó también el chismoso Pues sí, pero yo no me estoy metiendo tan ecombólica Pero yo lo que le iba a ir a decir A mí no me mandan a buscar por eso, pero no me mandan ¿O acaso miraste que te mandaron a insultar a vos esa misma sustentora que me mandó? No, pero no que yo vos Vaya, pero la sustentora sí ella misma mandó a insultar a mi mamá Sí, pero no me va a hacer algo que yo a vos te mando De que dijo que por qué quiere esa gorda fea ¡Tiramos allá! ya tiene sus flores la licha grita y grita y no le puede decir a la mamá le dijo primero al titi pero yo le iba a ir a decir también le dijo primero al titi que usted o sea usted en el momento también que le hubieran dicho eso hubiera dicho algo no que espero que titi dijera pero yo le iba a ir a decir a mi mamá y lo que pasa que miren pues la licha siempre no le dice las cosas luego a la mamá bien ella iba a decir porque tal vez ella me llegó a decir primero de la cosa esa pues yo le iba a ir a decir también lo que pasa que bueno si eso es que dice el titi si es cierto de que si dijo la tutora venete para acá yo le voy a mandar a ver por ahí no es mamá y el aire se quiere pedirlo con tu lado no 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 dormiste mira y dejalo en el que pasa que mire la llegaba a decir esto y el otro yo todavía estoy bien enojada yo no he terminado mi cólera desde ayer ah si porque ayer cuando le pegó a mi me cae mal porque a mi no me gusta que me vaya tocando por eso que todavía estoy bien enojada y me la voy a pagar todavía yo con Aleme no he terminado mi cólera todavía no se ha desquitado entonces yo todavía no me he desquitado y me la voy a pagar a mi lo que me cae mal es que porque a mi anda hueliendo pues si tiene otra mujer para que me anda buscando a mi eso es lo que a mi me cae mal como yo claramente se lo he dicho para que me buscan eso es lo que yo digo si tiene otra mejor que yo para que me deje que me deje en paz que para que no es de aquí fue una que le envió por ahí creo yo es tu culpa Aleme saber que estás haciendo vos también yo no estaba ahí o sea solo vi cuando dijeron que era para leerme pues si pero a mi me cae mal que cuando yo tuve el otro hombre de por ahí y va todo el tiempo todo el tiempo y va de fastidiarme va de fastidiarme y va de fastidiarme todo el tiempo pero si él tiene otra que me lo diga en mi cara y que me deje yo no le voy a andar hueliendo a él como yo claramente se lo he dicho tal vez esa suscriptora también de que le dijo que era una mujer yo quisiera tener la lengua y sacarle la lengua por la trompa eso quisiera yo pero es que yo lloro vos sabes bien cuando yo me enojo pero a mi lo que me cayo mal de que esa suscriptora ande diciendo así a usted también acaso ella es tan perfecta como uno no lo puede ver y le digo otras palabras pero yo no me acuerdo ya yo no me acuerdo ese escriptor igual la gran puta yo no se porque puta se mete aquí a mi mal me calle porque puta si quiere su mero padre porque no se lo no le dice que ella no le busque pues y tambien de que no le ande insultando también de que si el el me la dejo la dejo a usted pues si me dejo me dejo a caso a la fuerza me lo van a meter pues a la fuerza yo como yo digo si el como yo ni que tiempo le estoy diciendo yo ya no quiero nada con vos ya no quiero nada y el es el necio el es el necio es el necio ustedes como han visto ustedes que el se sigue metiendo y ahorita llevándose de la suscriptora que la suscriptora le dice que yo soy aquí que soy allá vaya que me deje pues en caso que yo me estoy ofreciendo con el pues yo no me estoy ofreciendo con nadie eso es cierto que así dijo la suscriptora yo solo escuché cuando la abuela y dice que porque la andaba rogando tanto de plano esa desgracia es mejor que yo entonces de plano que dice que porque como digo esa desgracia maldita porque no se fija un espejo tal vez es peor ella y los de alla de los estados todos son gordos y que buena figura tienen se lo tenia que entregar hoy porque hoy es el dia de la muerte hoy 14 que te amo le dijo y no se que mas le dijo pero si dijo asi de usted y como le mandaron una foto y dijo la suscriptora que se me va bien esperate el M conmigo ya se jodio porque el M de llegar a la casa tiene y me las va a pagar y ahi que mire quien lo va a salvar al M porque yo si le voy a dar una buena verga al llegar a la casa tiene que con el conmigo si ahorita si ya se jodio el M ya mas porque me anda buscando como digo yo ayer ustedes estuvieron detestidos cuando me paso tocando las nalgas frente de ustedes y por eso yo no he terminado mi cólera con el todavia el piensa que a mi ya se me olvido no a mi no se me ha olvidado eso a mi no se me ha olvidado si pero bueno pues si cuando llegue a la casa cuando llegue a decirme que quiere volver conmigo y vas a ver ahi me lo voy a agarrar a Lermel yo